Ante un juez de control de garantías, la Fiscalía 20, delegada ante los juzgados penales municipales de Valledupar, Cesar, judicializó a siete presuntos integrantes de una estructura denominada Los Apóstoles, que se dedicaba al hurto en los municipios de Valledupar y El Copey. Labores de inteligencia y seguimiento adelantadas por la Fiscalía General de la Nación, evidenciaron que estas personas se dedicaban al hurto de motocicletas con arma de fuego, vehículos que luego eran comercializados por partes en mercados ilegales. Durante las audiencias preliminares, la Fiscalía imputó a los implicados como presuntos responsables de los delitos de concierto para delinquir, fabricación, tráfico, porte de armas de fuego, municiones en concurso heterogéneo con el delito de hurto calificado agravado. Atendiendo las directrices impartidas por el señor Fiscal General de la Nación, doctor Francisco Barbosa, la seccional Cesar, a través de la Fiscalía 20, delegada ante los jueces penales municipales, logró la judicialización de siete personas, presuntamente integrantes de una estructura que se hace llamar Los Apóstoles, cuyo accionar delictivo lo es en los municipios de Valledupar y del COPEI, se dedicaban al hurto de motocicletas mediante la utilización de arma de fuego para luego comercializar las autopartes en el mercado ilegal. Es de anotar que se imputaron a las precitadas personas cargos a títulos de presuntos autores de los delitos de concierto para delinquir, fabricación, tráfico y porte de arma de fuego, municiones, en concurso heterogéneo con el delito de hurto calificado agravado y se impuso por parte del juez con función de control de garantías, medida de aseguramiento privativa de la libertad de detención preventiva en centro de reclusión. Los imputados, por determinación del juez, fueron cobijados con la detención en centro carcelario. Los afectados con la medida son Kelner Rafael Rico Mieles, Cindy Juliet Rico Mieles, Víctor Manuel Vergara Polo, Jason Rubén González Fuentes, Javier Andrés Patiño Sierra, Javier Enrique Guerra San Martín y Luis Enrique Cantillo Suárez. Durante los operativos, las autoridades incautaron un arma de fuego artesanal y un teléfono celular. Estas acciones hacen parte del direccionamiento estratégico trazado por el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, con el objetivo de luchar contra las diferentes manifestaciones del delito. La Fiscalía publica esta información por razones de interés general.